Don Roberto, vamos a hablar de una noticia que nos dice lo siguiente, dice Tómbola juvenil de Sánchez, cheques, avales para comprar casas y viajes gratis. Pedro Sánchez está que lo tira, don Roberto, pero yo quiero calentar un poco a usted poniendo una serie de vídeos, porque quiero ponerle las promesas de Sánchez a los jóvenes. Vamos a escucharlo. Señoras y compañeras, aquí en la ciudad de Murcia quiero hacer un nuevo compromiso con los jóvenes de nuestro país. Mirad, en este próximo Consejo de Ministros, del próximo martes, vamos a aprobar un descuento del 50% para que nuestros jóvenes de 18 años a 30 años, del 15 de junio al 15 de septiembre, un descuento del 50% para que nuestros jóvenes puedan hacer el interraíl europeo y puedan viajar por toda Europa. Pero no he terminado, no he terminado, no he terminado. Pero habréis visto también que hay muchos jóvenes que hasta incluso conocen más Europa que su propio país. Pues vamos, además de fomentar ese interraíl europeo, vamos a hacer un interraíl español. Vamos a hacer un interraíl español. Y el compromiso que asumo con los jóvenes de nuestro país es que ese interraíl español va a tener una bonificación del 90% en aquel... Fíjense, don Roberto, aunque luego le voy a sacar más vídeos, pero simplemente para comentar. Lo que está diciendo la gente es este tío, primero voy a saquear a vuestros padres, le voy a sacar todo el billete, y luego le voy a dar unas limonas a todos ustedes. Pero las promesas de Sánchez, don Roberto, continúan, porque miren lo que dice para el tema de la vivienda. No, la vivienda, sobre todo para los jóvenes, un problema. Lo es, ¿no? Pues este gobierno le va a dar solución, como le hemos dado solución a otros muchos problemas que le damos de anteriores administraciones. Nos costará tiempo, pero lo vamos a lograr. Don Roberto, vamos adelantando su opinión. ¿Qué es esto que está vendiendo Sánchez? De primero, lógicamente, saquearnos a todos y luego, pues, regalar unas chucherías a los jóvenes, sobre todo para ganar votos jóvenes. O sea, la historia tiene su sentido. Primero cojo destruido la educación, dejó a los jóvenes sin criterio de pensamiento, a muchos de ellos, a otros no, por supuesto, y ahora les doy lo que quieran para conseguir el voto y para que no se den cuenta de que el país está en la auténtica ruina. Bueno, vamos a ver. Precisamente por eso, lo primero, tengo que repetir, y porque es que estas cosas hay que repetirlas una y otra vez, porque esto último que has comentado es una cosa tan absolutamente ridícula, como explicaré inmediatamente después, pero hay que ver el dibujo completo. Miren ustedes, la semana pasada ya les expliqué que después de haber venido aquí a España el tal Petro, un asesino, un violador, un narcoterrorista, eso ayudó a definir muchísimo quién es el señor Sánchez, cuya estrategia y sus objetivos son exactamente lo mismo. No solo es un saqueador. El esfuerzo fiscal al que ha sometido o está sometiendo a los españoles, a las familias españolas, es el mayor de todo Occidente, pero no el mayor, un poquito mayor, no. Un 58% más este canalla que está cometiendo delitos de lesa humanidad y de lesa patria que en el juicio de Nuremberg quedaron definidos y que si a este le sometieran a ese mismo juicio, a él y a todos sus secuaces les colgarían. Vamos a ver, la estafa de los jóvenes es que no hay por dónde cogerla, no hay por dónde cogerla. Fíjese usted dos cosas que ha dicho. Primera, la que me ha puesto. 50% del interraíl europeo del 15 de junio al 15 de septiembre. No es indefinido. Bueno, eso no es que sea chocolate del oro, eso es que es una basurilla de nada, porque esos son unos pocos euros. Y luego el 90% del interraíl español, dice este tío sacando pecho. Y lo que no dice, y lo que no dice este canalla, pero tampoco lo dice la oposición, que manda narices, es que a estos jóvenes, bueno, la franja de edad ha estado dirigido estos entre 19 y 30 años. Bien, pues a esta franja de edad, este tío le ha colgado del cuello, nunca mejor dicho, aunque serían a ellos a quienes habría que colgar del cuello, 70.000 euros de deuda, 70.000 euros de deuda. Cuéntenme ustedes cómo los pocos euros que significa esto, que es una porquería, y más si le suman ustedes los 400 euros para videojuegos, comparado con 70.000 euros que estos chavales deberán toda su vida y les arruinará durante toda su existencia. Tampoco dice, como la última EPA, hemos superado ya la barrera del 30% en el paro juvenil, precisamente en esa franja de edad. Y hay más de un 30% de jóvenes que ya no son comparables con nada, porque eso es cuatro veces más que la media de la OCDE y tres veces más que la media europea. Eso es pura y simplemente tercermundista. Entonces, ¿cómo es posible que esto la oposición no se lo haya estrellado contra la cara de este auténtico miserable que está llevando a España a la ruina más absoluta? Y ojo, me decían el otro día un conocido encuestador que lo que están pensando en Moncloa, lo digo para que vayan tomando nota, bueno, es que las selecciones generales las van a ganar por toda una serie de razones, entre otras razones porque, bueno, no voy a entrar en ellas. Y inmediatamente después lo que piensa Sánchez es declararse dictador vitalicio. Miren ustedes, dentro de un par de semanas tienen ustedes que ir a votar, cada uno en su comunidad autónoma o en su ciudad. Me ha dicho un pajarito que usted va a votar a Feijóo. Bueno, yo voy a votar, ya que usted lo ha dicho, yo voy a votar a la única persona que puede acabar procesando, echando primero y procesando después y metiendo en la cárcel a Sánchez y toda su banda de forajidos, que es Isabel Díaz Ayuso. Yo es a quien la voy a votar y les recomiendo a ustedes, ya que me lo ha puesto como a Fernando VII, que la voten porque es la única que tiene coraje para meter a este tío en la cárcel. Bueno, primero para derrotarle y luego para meter a este tío en la cárcel porque Feijóo no la tiene. Bueno, es que dentro de las cosas que les he dicho que este tío, que me ha recordado lo de Petro, es que, bueno, después hemos visto, señoras y señores, porque puede que haya algunos que no lo saben. ¿Saben ustedes que este tío ha dado el visto bueno a que 44 asesinos de ETA se puedan presentar a unas elecciones democráticas? 44 asesinos de ETA. Además, ha suprimido el español en el País Vasco, pero no ha suprimido el cupo, el cupo del País Vasco, que nos roban 14.000 millones de euros a los españoles. Don Roberto, queda muy claro su opinión.